Buenas tardes, así es, es realmente lamentable la información que vamos a detallar a continuación, porque lo que ven en imágenes es justamente el registro del accidente ocasionado esta mañana entre esta locomotora, que podemos girar por favor para poder enseñarla, esta locomotora que se dirigía llena de mercadería hacia el Callao. Ha terminado impactando, como ven, contra la parte posterior de este camión cisterna de la empresa Carrión Inversiones S.A., que a esta hora del día, sabemos, Pamela, está cargado al 85% de combustible y que se dirigía hacia Huancayo, según han señalado representantes de esta empresa. La información que se tiene hasta el momento, y es la hipótesis que maneja también la Policía Nacional, es que este camión cisterna habría tratado de ganarle el paso a esta locomotora, sin embargo, debido a la gran cantidad de unidades que circulan por este intercambio vial entre la Ramiro Priallé y el kilómetro 9 de la carretera central, lamentablemente no pudo avanzar y terminó siendo alcanzado por esta locomotora. Hay que precisar la información más lamentable aquí, Pamela, es que por esta zona, si podemos avanzar por aquí para enseñar, donde ven justamente que están las llantas, este extintor, se encontraba caminando la señora Lucy Campos Peñalosa, de 56 años, que según han detallado sus familiares, ella se encontraba caminando por este lugar debido a que no hay puentes peatonales cerca y estaba dirigiendo hacia un mercado de la zona para poder comprar los alimentos del almuerzo, sin embargo, ella terminó siendo atrapada por las llantas de este camión cisterna. Han sido más de cuatro horas, Pamela, de arduo trabajo de los bomberos, de diferentes unidades, hasta incluso de la compañía de San Isidro, han llegado hasta Atevitarte para poder apoyar en este rescate que, como te detallo, ha durado más de cuatro horas. Lamentablemente, también hay que informar, Pamela, que la señora Lucy ha perdido una de sus piernas producto de este accidente. Ya ella ha sido trasladada hacia el hospital de Atevitarte para ser atendida, por supuesto, de emergencia y también ha sido acompañada, por supuesto, de sus familiares, quienes exigen a las autoridades que se investigue a fondo qué es lo que ha sucedido y para poder determinar también a los responsables de este accidente. Nosotros vamos a continuar aquí en la zona porque, si bien es cierto, la señora Lucy ya ha sido rescatada, se encuentra ya en el hospital, sin embargo, todavía aquí se encuentra este camión cisterna que, como te detallaba, está cargado al 85%. Sabemos que la empresa dueña de este camión cisterna en cualquier momento va a traer otra unidad para poder trasladar el combustible que se encuentra dentro de esta cisterna que ha sido impactada por esta locomotora. Han sido realmente horas de terror aquí, Pamela, porque los vecinos incluso pensaban que en cualquier momento se iba a dar algún tipo de fuga, pues incluso la unidad, como ven, la parte de atrás ha quedado justamente destrozada. Sin embargo, ya los bomberos han detallado de que no hay ninguna fuga de este camión cisterna y están a la espera de que, por supuesto, se activen todos los protocolos de parte de esta empresa, Sacarrión Inversiones S.A., y que hemos podido conversar también con representantes de esta empresa y han detallado que cuentan con todos los permisos correspondientes. Sin embargo, eso tendrá que ser determinado por las autoridades competentes. Esta es la información, Pamela, que tenemos a esta hora del día. Además, sobre los conductores, hay que señalar que tanto el conductor de esta locomotora como el de esta cisterna ya se encuentran. En la comisaría de Vitarte, esclareciendo los hechos y, por supuesto, pasando por los exámenes de ley. Con esta información, regresamos a Estudios.